Música Olvida la vaina y el orgullo de tan afuera Que tus labios se te abrieron para decirme deseo y te quiero Música Suelta el sol de tu pelo Desparece el vestido de tu cuerpo si es el que te vi Música El perfume de tu piel El espalda en tu cuerpo provocando el amor Música Suelta el sol de tu pelo Desparece el vestido de tu cuerpo si es el que te vi Música El perfume de tu piel Que lo están jugando sin tu cuerpo provocando el amor Música 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 Seguimos con la cumbia Música 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 Música